Hola, muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, a la hora que esté viendo usted este programa, nos encontramos una vez más transmitiendo desde Torreón, Coahuila, parte de la comarca lagunera, porque luego se ofenden pronto porque Torreón no es la comarca lagunera, bueno, es parte de la comarca lagunera de Coahuila, este, y el día de hoy me acompaña una persona muy especial, y gracias a Dios, muy ocupada, porque, si está ocupada es porque tiene muchos contratos, mucho trabajo, y eso es muy bueno, entre más ocupada ocupados anden, mejor. Una persona que ya tenía días ahí medio poniéndonos de acuerdo, y que no, y que sí, que pues por falta de tiempo, hoy tuvimos que hacer muchas cosas para poder grabar este programa muy especial, ella es Linda Vargas, Linda, ¿cómo estás? Estupendamente, gracias. Y bien linda, si la vieron, yo sé que muchos la ven ahí en en las redes sociales, y en el noticiero, y un saludo al señor Amatón, Aarón Arguijo, pero sí, sí está, le hace un mucho honor a su nombre. Ay, gracias, Antifaz, un gusto, gracias por invitarme, es un gusto para mí estar con tu público conectando, y gracias por por abrirnos las puertas de la pantalla del celular o de la computadora, y y gracias por esta charla. Muchas gracias a ti, el día de hoy, este. Y que se nos hizo, porque teníamos semanas planeándolo. Sí, 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 pues es por lo mismo, ¿verdad? Que andamos y andan muy ocupados, y eso es eso es muy padre, porque quiere decir que están trabajando mucho. El día de hoy vamos a conocer otra otra de otra manera a Linda Vargas, de su vamos a hablar de su infancia, vamos a platicar de su infancia, de su vida ya como adulta, de profesional, de todo lo que ha hecho, y todo lo que le ha costado llegar a donde está, pero vámonos por partes, nombre completo. Ah, mi nombre completo que me encanta, es a Linda Marisol Vargas Moreno. Linda Marisol. Linda Marisol. De novela. Me fascina. Amo mi nombre, sí. Linda Marisol, oye, muy padre, ¿qué piensa usted producto? Muy bello. Gracias. Muy lindo, ¿verdad? Linda Marisol Vargas Moreno. Ajá. Mejor conocida, aparte de la chiquita, ¿como quién? Como Linda Vargas, la chiquita Vargas, en mi casa me dicen Sol. ¿Sol? Sol. ¿Tu familia o nada más tus papás? Eh, mi familia me dice Sol, mi familia, me dicen chiquita también, me dicen mucho chiquita, en el trabajo por lo regular me dicen Vargas, o señorita Linda, así. Ay, es que eso, yo a veces que cuando le mandaba mensajes, muchas gracias, Linda, pero pues por su nombre, ¿verdad? Que mucho, a lo mejor mucha gente lo hace con otras personas de Linda de, bueno, aparte, pero, no sé, se me decía extraño decirle muchas gracias, Linda, como si le echaron piropo. Pero ya sabes mi segundo nombre. Pero es su nombre. Eh, entre, ¿quién? Entre los que te dicen chiquita, pero ¿por qué te, quién te puso chiquita? Chiquita me puso, sí. Se le ha pedido que el apodo que más, pues, como que más te identifica la gente. Sí, eh, el apodo me lo puso mi papá, porque soy la más chiquita de, somos siete en total, entonces yo fui el pinol, el, el pinol, el, el el pilón. El pilón. El pilón, el pilón, y ese pilón, pues, no se lo, pues, no se lo esperaba a mi familia, y fui la chiquita, la coyotita, y toda la vida mis papá, mi papá me decía, mi chiquita, mi chiquita, mi chiquita. Llego a los medios de comunicación cuando quedo en el casting de la mejor FM Estéreo Gallito, y me dice Lalo García, que fue uno de los que me descubrió, y me dice, oye, linda, la cadena la mejor de MBS Radio, quiere que tengan un apodo, entonces, ¿tú qué, con qué sobrenombre te sientes bien? Y yo dije, pues, toda la vida me han dicho chiquita, y también uno de mis hermanos me dice calavera, porque en secundaria era muy flaca, entonces, dije, no, pues, calavera, chao, va, y no, entonces, dije, no, chiquita, y dijo Lalo, cuando le comenté, dije, oye, chiquita, me siento cómoda, y me dice, ah, te queda perfecto, porque también eres la más chiquita de todos los locutores, entonces, pues, se queda chiquita, y quedó linda la chiquita Vargas, y ya, y soy la chiquita, la chiquita. No, ¿nunca consideraste Marisol en alguno de tus trabajos? Eh, no, mira, eh, había muy pocas lindas, o sea, yo en la vida nada más había conocido una linda, y era la cantante. Sí, la linda, la de. Entonces, dije, si voy a estar en los medios, me gustan mis dos nombres, pero no hay lindas, y dije, pues, que suene linda, y suena más fuerte que Marisol, linda, y ya, por eso me quedé, por eso elegí linda, pero a mí me fascina mi nombre, o sea, que me digan linda Marisol, Marisol, Sol, o sea. No eres típico que, ay, a mí mi segundo nombre, pero no me gusta, porque sí. De hecho, mis amigos de la infancia me dicen Marisol. Marisol. Marisol, ajá. Fecha de nacimiento. Veintiséis de noviembre de mil novecientos. Ay, no, no se puede decir el mañana. Ah, no se crean, no, del ochenta y nueve. Del ochenta y nueve, o sea, que tienes treinta y qué, treinta y cinco. No. Treinta y dos. Es que me estuve medio basando a los míos, pero como ya tengo muchos, treinta y dos años, no, pues, bien, bien joven. Sí, sí, sí. ¿De dónde eres? ¿Dónde, dónde naciste? ¿Sí naciste aquí en Torreón? Nací en Torreón, nací aquí en Torreón, pero nos fuimos, pues, a vivir a Francisco, a Francisco y Madero, y traigo raíces, mi papá de Zacatecas, mi mamá de de Chihuahua, de Durango, todos esos esos lados, traemos un revoltijo ahí. O sea, que ahí fue donde creciste ahí en Madero, en Chávez. ¿Cómo se llamaba ahí la colonia? Colonia Madero. Colonia Madero. ¿Eso está que por por el centro? No, está por. Sí, está muy escondida o. Fíjate que es de las de las mejores colonias, se puede decir. Ah, ok. Muy segura, está céntrica, pero no hacia el centro de la ciudad, sino hacia la iglesia de Guadalupe, está 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 muy bien ubicada. Ah, ok. Yo nomás conozco Las Vegas, sí conozco Chávez, ahí iba a noviar hace algunos años, allá por Las Vegas. Este, ¿Quién es quién es tu papá? Mi papá es el señor Gonzalo Vargas, le decían en su juventud el campeón porque le le fascinaba el boxeo. ¿El campeón? El campeón. Campeón. Sí, él era increíblemente bueno en el boxeo, pero le faltó apoyo. O sea, yo ahí siempre le he dicho a mi papá, le faltó apoyo porque mi papá era muy muy bueno, muy muy bueno, y es un hombre sumamente disciplinado y trabajador, como no tienes idea, y muy muy echado para adelante. Muy bien, ¿Y quién es tu mamá? Mi mamá es San Juana Moreno, le gusta que le digan Juanita. Juanita. Este, sí, ella, ¿Qué te puedo decir? Es, es muy espontánea, es una mamá que nunca se rinde, siempre es insistente y persistente, es muy correcta, de muchos valores, es este, como se les dice la la mujer de a la antigüita, algo así. Sí. Este, y es la que me ha enseñado de tú puedes, ve adelante, llora lo que tengas que llorar, y dale, dale, y sé buena y correcta. Me gusta, me gusta mucho cuando se habla de una persona así que lo acabas de decir de de muchos valores, porque eso eso creo, bueno, no creo, lo traes tú también. Y yo creo que pues siendo también realistas en 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 este medio de espectáculos en el que te mueves, pues ya ves que se dicen muchas cosas. Sí. Que salió con a Kelly. Ajá. Que acompañó a Kelly. Y y a ti, ¿Cómo te ha ido de esa manera? Sí, ha siempre marcado tu. Sí, mira, aquí en lo local, en en televisión local, yo nunca lo viví, o sea, ¿No? A mí siempre tanto en radio y televisión, todo fue súper bien con mucho respeto profesional, como debe de ser. En Ciudad de México sí llegué a a espantarme por cosas que yo no pensé que iba a vivir, este, pero también hay gente buena, hay gente, es como todo, hay de en un medio también de, por ejemplo, de de otra profesión, hay cosas buenas y malas también acá en el medio, y sí, en Ciudad de México sí me topé con cosas que me sorprendía, me topé con cosas en en las cuales yo no estaba en ese camino, o sea, dije, no, me voy por este camino, este camino va bien, y siempre he creído que las personas buenas y correctas atraen personas buenas y correctas. Sí. Y todo se va. Fíjate, ahorita, ahorita estaba hablando con el productor de de eso efectivamente porque yo quisiera yo quisiera cantar la de los tigres del norte, la de yo fui campeón en el amor, pero pero había ido que pa' que te cuento productor. Y ahorita exactamente estábamos hablando de eso y me dice es que haciendo lo que te gusta, haciendo lo que te gusta va a llegar la. Llega. La persona correcta. Sí, 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 llega, llega y y creo que también las amistades te tienes que rodear de buenas personas, porque si en en México hace cuenta que yo iba como como toda inocente a México, llegué y me encontré con un mundo totalmente diferente al cual yo no conocía, que me hizo madurar, que me hizo también ver un poco el sentido de maldad, se podría decir. Sí. En maldad de de algunas personas, pero literal, o sea, iba muy muy inocente, muy 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 inocente, pero eso me hizo agarrar aún más mis valores, valorarlos, y dije, esto es lo que me va a hacer diferente, y la verdad no tengo, no me importa el tiempo, sé que voy a llegar a donde está mi mi meta. Sí. Y no me importa, no me importa el tiempo. Y eso es muy bueno porque ya la tienes así de que es aquí y ahí es, o sea, y ahí tiene que ser, y eso eso es muy padre cuando una persona ya tiene así fijado la, pues la meta, donde la tiene. Vamos a hacer un pequeño refil, pause, para que se hidrate porque. Ok. Para que, no sé, esa es agua mineral y esa es agua natural. Ajá. Este, ustedes también tómenle, tómenle a al al patrocinador, pues es Gasparín, porque no, no lo vemos por ningún lado, este, para que le tomen ustedes a su tequila o no sé qué tengan. Porque esto se va a poner bueno. Y muy padre porque, como les comentaba ahorita, pues la vamos a conocer de otra manera. Ajá. Ya no nada más dando el clima, sino de otra manera más personal. ¿Cómo fue tu infancia allá en Chávez? Infancia, uf, fue muy muy padre, yo creo que el no estar tan pegada en mi época a los medios electrónicos me ayudó a desarrollar muchísimo mi imaginación. Eh, crecí con una familia grande y, y aparte tengo unos hermanos que son mayores que yo, son cuates. Entonces ellos eran como los líderes de los amiguitos y me invitaban, o sea, literal, yo boxeaba ahí con ellos, o sea, eh, jugaba la pichada, fui muy, era una niña muy tranquila, pero a la vez muy juguetona, muy juguetona, y este, tenía pues las amiguitas de la colonia, mis hermanos me cuidaban mucho, fue una infancia muy muy sana, muy bonita. Oye, y ahorita que hablas de lo, de, de la, pues de la tecnología, como que en aquel tiempo no nos hizo mucha falta. No, no nos hizo mucha falta, pero obviamente el mundo está globalizado, se tiene que ir desarrollando, y ahorita sí es una, para mí, al menos, sí es una necesidad, y me ha ayudado a abrirme a otros campos, no nada más en la comunicación, sino en otro, en otros campos, pero, pero realmente, o sea, agradezco que me haya tocado ese tiempo de no tecnología, porque conviví mucho con mis hermanos, conviví, eh, también con, pues, mis vecinitos, mis amiguitos, la imaginación, uf, la chava a volar. Tus papás todavía viven donde mismo, donde tú vivías. Sí. Y luego cuando, cuando llegas, que te ven tus vecinos, y es así de que, hola, linda, y qué padre, que que saliste, o que llegaste, o que fuiste, o que hiciste, o no. Dígate que muy poco me encuentro a mis vecinos, es que te vivimos como en una privada. Ah, ok. Y nada más tengo, este, ¿qué será? Un vecino, dos vecinos, pero casi es así, muy poco que me los encuentro, y obviamente cuando me los encuentro, así, ay, hola, ¿cómo estás? Muy bien, linda. Y también les pasa de, ya no sabemos si decirte Marisol o linda, porque te conocimos chiquita como Marisol. Marisol, y ahora ya eres linda. Sí, le digo, no, síganme diciendo como, como gusten, a mí me gusta mi nombre. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos, son cuatro mujeres y dos hombres. Son seis en total. Seis, siete conmigo. Siete contigo, ¿y tú eres qué, la más chica, la del medio? La más chiquita. ¿Eres la más chica de todas? La más chica, por eso salió lo de chiquita. Ah, ok, o sea, que tu hermano mayor, ¿cuántos años tiene tu hermano? Uy, no, no digo porque se me van a matar. Pero ya, por decir, ya podría ser abuelo. Este, ya es abuela. Abuela. Ya es abuela, ajá. Sí, ah, mira, pues es que también por decir José Juan Vázquez que dijo, oye, que es abuelo, o sea, dices tú, no manches. José Juan Vázquez ya es abuelo. Es abuelo, o sea, pues eso es lo interesante de esto, fíjate, ayer también me decían, oye, es que este muchacho lo veíamos, eso me lo dijeron ayer, lo veíamos en los noticieros, y quién se iba a imaginar que era abuelo, o sea, es lo interesante de esto para que los conozcan, porque a veces lo ven y ese güey ha de ser bien sangrón y mamón y y ven la realidad que es un personaje a veces, ¿verdad? Porque también me decían que le echaba mucho al Santos, pero bueno. De niña, ¿qué quería ser? Cantante. Sí, yo siempre quise ser, yo creo que va a ser mi sueño más frustrado, y no seguir la línea de lo cantante porque me perdí en hacer otras cosas y ese sueño como que se quedó muy guardado y después dije, ah, canijo, yo quería ser cantante y ya estoy en medios de comunicación, no, pues ya me voy en esto. Y sí, de repente, es así que en las fiestas, no, yo canto, échame el carioca, y sí, o no. Sí, ahorita me obligan, como, la verdad, es como, sí, 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 porque, o sea, antes era así que, déjenme en el micrófono, yo canto, pero no, ya ahorita no, eso sí, mi papá me obliga a cantar, así, cante, mija, y yo no, soy un, soy un poco perfeccionista, entonces, como ya no llevo clases de canto, ya, tengo años que no canto, se me sale ahí lo desafinado, y no, no, mija, disfrutes, te cante, y tengo un amigo, este, Ramiro, que le mando un abrazo muy grande, que siempre que nos vemos, contrata mariachi, y me hace cantar, contraté el mariachi, quiero que cantes, cantes, ándale, y yo, no, Ramiro, por favor, linda, entonces, pues, tuve que ampliar mi repertorio, porque a él le fascina que le cante, le fascina. No, no, hay más que, pues, que te, te saben a lo mejor ellos que querías cantar, pues, han de decir, ándale, no, 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 no lo hizo profesional, pero. Pero en serio, no hay vez que no lo vea, y no contrata el mariachi y me diga, linda, ahí está tu mariachi, canta. Sí. ¿Dónde estudiaste la primaria? Eh, escuela primaria Venustiano Carranza. El jardín de niños, no me acuerdo cómo se llama. Venustiano Carranza, es que eso. Es que es el Madero. Es el Madero, el Madero. Y dije, ay, cabrón, la PBC. Este, la secundaria. Ay, Dios mío, creo que también es Venustiano Carranza. Sí. Creo también, también hay en Madero, ajá. Muy bien, tómale si quieres para que. Hidrátate. Porque la estamos haciendo hablar mucho y tú le falta más. Este, la, la prepa. En Agua Nueva, en San Pedro. En San Pedro, allá hasta mero San Pedro. Hasta San Pedro, sí. Eh, hiciste carrera. Hiciste, hice carrera, sí, comunicación, estudié en ciencias políticas, eh, de la facultad de, no, estudié comunicación en la facultad de ciencias políticas y sociales, y también la terminé la carrera en Universidad Interamericana del Norte, y luego después hice una especialidad en publicidad. Ah, ok. Tu primer novio. Papás, ustedes no vean esto. Adelántenle, por favor, unos segundos. Eh, mi primer novio fue, creo que los quince años. De allá de Madero. De Madero. Híjole, me vas a hacer hablar de más. A ver, y cómo, 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 quince años. Y cómo fue así como que llegó y quiere ser mi novia, una cartita. Bueno, en aquellos años usaba cartitas. Ay, Dios mío. No, me van a matar, esto nadie lo sabe. Eh, era amigo de mis hermanos. O sea, me llevaba como dos años, pero estábamos en la secundaria. No, yo tenía sí, sí, sí. Iba a salir yo de la secundaria. Básate por tu quinceañera. Era después de tu quinceañera. Sí, sí, sí. No, no, no me hicieron quinceañera, hombre, pero este, si era, él iba a jugar fútbol con mis hermanos porque mis hermanos tenía un equipo y pues lo veía todas las tardes, o sea, lo veía jugar, y un día se me acercó ahí en la secundaria y me dijo, oye, pues es que me gustas mucho, y yo, no, es que no me dejan tener novio, ¿no? Este, y eres amigo de mis hermanos, ¿no? Estuvo insistiendo, insistiendo mucho, mucho, y fue mi primer novio a él. No manches. Sí. No voy a decir nombres porque después mis hermanos. Ahorita va a estar acá. Se paradisan. Ajá. ¿Cómo se llaman tus hermanos? Gonzalo y Gonzalo Alfredo. Ah, son, sí, es que son cuates, dice, ¿verdad? Le tenemos aquí a a Linda, este, este sobre siempre me lo avientan ahí, ni yo sé qué dice, diez preguntas, entre incómodas o o relajadas. Ok. Y vamos a ver qué te tocó. ¿Tienes algún miedo que no hayas contado? No. Miedo. Algo, no sé, que le tengas miedo y que nunca has dicho. A las cucarachas. Las cucarachas. Es así de que brincas, o sea. Sí, desde niño, o sea, me pongo a gritar y parece que estoy jugando o que estoy reaccionando muy excepcional, pero no, las cucarachas, sí. ¿A qué le tienes más miedo a una cucaracha a un ratón? A la cucaracha. La cucaracha. Sí. Un ratón. Sí. Y más las voladoras. Ah. Sí. Sí, 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 sí. Las son las más peligrosas a productor. ¿Cuál fue el sueño más raro que tuviste y te dejó pensando? No sé, algo que. Ay, Dios mío. Que despertaste y ah, cabrón, como que ¿por qué soñé esto? Ay. Ay. Estaban unas montañas y y había mar y yo estaba entre el mar y tenía unas alas y luego salía volando y luego otra vez me metía al mar y luego aparecían mis familias ahí en la playa sentados y yo los veía desde el cielo con alas y luego llegaba otra vez y me metía al agua. Estuvo muy raro. Sí, de esas veces que dices, ay, chinga, ¿y cuál fumaste? Sí. Sí, 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 eso es algo extraño. Pero así son los sueños, ¿verdad? A veces es como que no tienen la explicación. Placer culposo. Comer mucho chocolate. Demasiado. Pero hay uno en especial. Y las, y las, y los tacos de tripitas también. De hecho, ayer me, un saludo a Ramón de las trimpas de ahí del siglo, ayer le caí. Ah, son. Cinco, cinco, me dejé caer por otro cinco con un seven bien pillote. No, te la gano, a veces me como hasta seis, siete, sí. Sí, o sea, eso sí de que. Pero te los como una vez al año, dos a lo mucho. No, pero está bien porque quiere decir que el día que va, pues va con ganas. Claro, claro. ¿Por qué terminaste con alguna de tus exparejas? Eh, ¿por qué terminé? O sea, que dijiste, ya estuvo. Ya. Fíjate que hubo una relación que que marcó mucho para bien y terminamos no por falta de amor, sino porque nuestros proyectos personales ya no eran similares. Entonces, ni por falta de respeto ni nada, o sea, fue una visión de vida que cambió para los dos y decidimos por amor hacia los dos, por el mismo cariño, soltar y decir chao, bye, y y adelante. Cuando una pareja hace eso, se me hace muy maduro, se me hace algo bien, porque normalmente siempre se terminan por plaito, ¿verdad? No, 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 no. De hecho, yo le tengo mucho cariño a esa persona y y años después de que de que se terminó la relación, nos tocó hasta profesionalmente estar juntos un momento y y ya, o sea, ya está, él me pedía consejos, yo también quedó muy muy buena relación. Sí. Qué bien. Artículo más raro de tu habitación. El artículo más gran raro de mi habitación. Ay, que tengo raro. Este, una como tipo concha de madera que es para quitar las celulitas. Tiene una forma muy muy rara. No, pues sí es rara, ¿verdad? Lo compré en Colombia y es de madera y es la copa sueca, le llaman en Colombia. Copa sueca. Copa sueca. Entonces tú la ves y tú raro esto. ¿Roncas cuando duermes? Eh, cuando estoy muy cansada, sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el máximo de tiempo que has durado sin bañarte? Eh, dos días. Era esos dos días. Dos días, sí. No hay pedo, pues dos días, cabrón, a veces el frío. Te has enamorado mucho. Sí. Así que digas, no hombre, el día que terminé me quería matar. Mira, yo soy de de o es todo o es nada. Sí, yo también pienso igual. O sea, sí, sí lo era así, pero lo cambié porque para todo hay un equilibrio y sí, me enamoré como como loca, literal, literalmente. Sí. Sí, 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 yo soy de las mujeres que se entrega y ya ahorita es así como me vas mostrando, yo también te voy mostrando, ya busco el el equilibrio. Eso, eso, tú, ¿tú qué piensas? ¿Qué es bueno o malo? Es que desgraciadamente te tienes que proteger. Sí. No, yo no, yo no es por, yo no es por protegerme, sino de que que sea recíproco. Eso, o sea, y la verdad, así experiencias malas para que yo haya salido muy malas de la relación y contaminada. No, he tenido muy buenas parejas porque he sabido escoger muy bien mis parejas. ¿Sí? ¿En qué? A ver, hay para todos los que están así de que no, pues ahí está linda y que yo quisiera verla y que ahorita tienes novio. No, no, no eres casada ni nada. No, ni casada ni nada. ¿Cómo qué tendría que tener un hombre para que este diga linda, no, pues si acepto ir a cenar? Este físicamente sí tienen que estar a puestos, me fascinan los hombres altos, de cejas pobladas, también me gustan mucho, hablando en cuestión física, ya en cuestión emocional, que sean caballerosos, que sean, que tengan metas, que y que a mí me nazca admirarlos. Si yo admiro una persona, ahí es. Muy bien, es muy muy padre eso. ¿Cómo entras a los medios de comunicación? ¿Cómo llegas? ¿Quién te da la primera oportunidad? Con insistencia y persistencia. ¿Que fue en en Grem? Sí, pero yo. ¿Fue la primera vez? Eso yo ya tenía tiempo haciendo castings, o sea, yo literal desde los, ¿qué sabe? 16 años empecé a hacer castings, 15, 16. Estaba en la academia, yo iba a hacer casting, pero estaba chiquita, era menor de edad, pero mi mamá decía, vive la experiencia, mija, y ahí me formaba. ¡Qué padre! Sí, o sea, y siempre tuve el apoyo a mis papás. Academia, uno, dos, tres. Venían del CEA, yo hacía casting para el CEA. Sí. Y luego hicieron casting para multimedios, para, mira qué bonito, y yo fui, y ahí tenía, apenas había cumplido 17 años, y este, fui, hice el casting, y de ahí mismo conocí a una chava, te mandó un abrazo, que me dijo, oye, están haciendo casting en Estéreo Gallito, y yo dije, ah, pues no sé mucho de música grupera, pero pues vamos, era tanta mi hambre dedicarme a los medios de comunicación y creía tanto en mí, que dije, bueno, de ahí me pasé el casting junto con ella, al de la mejor, y tenía, y era por citas, entonces llegamos a Grem, hicimos cita y me dieron la cita para en la tarde, entonces yo me regresé a Chávez y me puse a escuchar música grupera, tengo un hermano que se llama Freddy, Gonzalo Alfredo, Freddy, que le dije, pláticame todo de música grupera, y me empezó a platicar. Yo me preparé para mi casting cinco horas antes, y luego ya un amigo, le dije, pues yo tenía 17 años, yo no sabía andar mucho aquí en Torreón, entonces le dije a un amigo, que le dicen chico, dije, oye, pues llévame, este, tú muéveme, y me dijo, sí, yo te acompaño, me acompañó al casting en la solicitud, yo eché mentiras porque ya me la sabía de que por ser menor de edad no me, no me iban a escoger, y puse que tenía 18 años. Entré al casting, conocí a Lalo García, y me puso a hacer locución, y como yo era muy fan de Karol Pérez en ese tiempo, pues yo me grababa, o sea, yo escuchaba a Karol Pérez en la bezanga, y yo la escuchaba, y era fan, ella lo sabe, que le mando un abrazo, un gran, gran abrazo, que ya después nos tocó ser compañeras en televisión, este, y fue así de que me grababa yo, entonces, cuando me tocó hacer el casting, pues ya me sentía más tranquila al hacer el casting, me llaman como al mes, y me dice Lalo García, ¿sabes que quedaste en el casting?, y yo, no, me estás mintiendo, y luego me dice, no, 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 sí, quedaste, te queremos ver en la tarde, y yo, está bien, y ya hablé con mis papás, es que me quedé, mija, pero pues di la verdad, di que tienes 17 años, y yo, no, sí está bien, no vas a dejar la escuela, porque apenas había entrado, tenía un año en la universidad, y yo, sí, sí está bien, y en, y fui con Lalo García, y este, y ya le dije, ¿sabes qué?, es que yo te eché mentiras, tengo 17 años, y fue Lalo cuando se quedó así, dijo, no, pues déjame platicarlo aquí en la empresa, pensamos que tenía 18, esa misma tarde me hablan de multimedios que había pasado al último filtro, pero mi mamá me dijo, vete por radio, mija, se ve que es más noble todo, y fui por radio, y al final, Grem me dio la oportunidad, al final me dieron la oportunidad de, de entrar con 17, 17 años. De hecho, ahorita que dices que es más noble el radio, pues yo digo que en la actualidad el radio ya es más fuerte todavía que la televisión, porque la televisión, las redes sociales, de alguna manera, sí las, sí la apagó, y el radio no. Es que son públicos diferentes, mira, hace un tiempo, cuando apareció la radio, decían, la televisión, decían que iba a desaparecer la radio, que iba a desaparecer el periódico, y no, para todo hay público, para todo, y son públicos totalmente diferentes, o sea, para todo, tanto tele, radio, todo, todo es público diferente, lo que sí es que hay más competencia, y tienes que hacer más productos, o más programas de calidad. Muy bien. Eh, vamos a, a echarnos un. Un refil. Un refil, un refresco. ¿Qué productor? ¿Sí se oye o qué onda? Todo bien. Porque ahora veo que no se puso los, ¿cómo se llaman los auriculares? Los audífonos. Los audífonos. Eh, ¿cuánto, cuánto estuviste en la locución? En la locución, nueve años. Nueve años, y luego de ahí, ¿te pasas directamente por cosas del destino al clima, o cómo llegas al clima? No, haz de cuenta que estaban haciendo un casting para Televisa Laguna, y mi cuñada me habla y me dice, oye, Sol, ella me dice, Sol, me dice, Sol, están haciendo casting para Televisa, ve, y yo, no, ahí vete nada más a las de nuestra belleza, y como yo era muy socialista, y traía una onda muy acá política y todo eso, y yo decía, no, 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 y luego mi, mi cuñada me dice, pues, ya te apunté, ándale, ve, y yo así, y ahí voy. Fui la última en hacer el casting, y me hablan también como al mes, y me dicen, ¿sabes qué? Nos gustaste, queremos hacer tu terpueba más, Chuy Mestas, el fue que me descubrió. Y estando ahí, me dice, ¿sabes qué? También nos gustas para el clima, tú escoge. ¿Para dónde? Para dónde. Y yo, en ese tiempo, como traía mucho, muy metida lo de, la onda de ciencias políticas y todo eso, yo dije, no, pues, quiero hacer diferencia en, y era muy, muy reservada. Estoy muy espontánea, pero a la vez muy seria, muy reservada, y dije, no, va más con mi personalidad, noticieros. Y escogí noticieros, y hablé con el gerente, que pues ya se nos adelantó en el camino, Ernesto, y hablé con él, y le dije, ¿sabes qué? Dame la oportunidad de hacer el clima diferente. Quiero, quiero vestirme diferente, quiero hacerlo diferente y que le den realmente la importancia al clima, porque afecta en el estado físico de algunas personas. Y me dijo, va, demuéstramelo, me mandó a capacitación a Monterrey, con Mauro Morales, que me mandó un abrazo, Raquel Méndez, y yo me puse también en contacto con un meteorólogo de Venezuela, y tomé cursos, y todo, y ya de ahí lo hicimos totalmente diferente. Ahorita que hablas de vestirte diferente, ¿sí es como que algún requisito que salgan así como que...? No, no te lo piden los jefes, ¿eh? A mí, o sea, yo te hablo de, en lo personal, a mí nunca me lo pidieron los jefes, pero la conductora del clima tiene más libertad de poder vestirse como ella quiera. Sí, ¿por qué está parada, será? ¿O porque está...? Por el tipo de conducción que tiene, por el género de conducción que tiene, y este, y me, sí me decían, me decía Ernesto, me decía, la, la conductora del clima es la cereza del pastel de un noticiero, es, es lo bonito del noticiero. Entonces, realmente los que inventaron esto de vestirse así, súper despampanantes o así, es, fue en Monterrey, en Monterrey, en la televisión de Monterrey, empezaron a vestirse, este, pues ya más, más diferente. Y yo lo adopté de que sí me quería vestir diferente, pero como más ejecutivo, en aquel tiempo. ¿Cuántos castings has hecho en, en México? ¡Uf! ¿A México, ya aquí? En México, en la Ciudad de México. ¿Qué ha sido hacer casting? Ah, me fui de la respuesta, en, estaba en radio y tele al mismo tiempo. Ah, ok. O sea, sí, y ya después de ahí, me voy para México, me hablan del CEA, y me dicen que me quieran hacer un casting, y quedo, me becan, me becan para la Escuela de, de Actuación y Conducción de Televisa México. O sea, ¿qué viviste ahí en el CEA? No, no viví, es una escuela nada más. Ah, ok. O sea, no te cobran las clases, eh, te dan descuentos en comidas, este, te dan el gimnasio, eh, y, y ya pues dan el, el, el material y, y estuve allá viviendo. Yo fui a hacer un casting al CEA, creo que en el dos mil, dos, o en el dos mil, tres, creo, este, y, no sé, a ver si a ti te tocó igual. O sea, llegamos ahí a San Ángel, está una fila hasta afuera. ¿Pero qué fuiste, ya en el callback, en el, la preselección? No, fui en la primera que llevas tus fotos. Ah, ok. Y esa cosa la solicitud llena, este, y luego nunca pierdes el caminito, siempre te llevan formado, siempre, de hecho, sí tengo ahí unas fotos que tomé de contrabando, a ver si es igual ya en estos tiempos. Entonces, ya, ya entramos a Televisa, estaban en una, en unas mesas, como que productores, creo que ahí estaba el güero Castro, esa vez, estaban así todos, y luego te pasan y tienen marcado. Sí. Eh, así como que cuadritos. Ajá. Y este, pues ya, los van pasando y que digas de dónde vienes, por qué quieres hacer televisión o actor, este, que sonrías, que camines, que voltees, y, y luego ya pasan otra vez formados y ya te van así. Como que ahora por acá, hasta que sales. Hasta que sales. Te ponen un artín, contaron la historia. Sí, sí, te dan así como que unos minutos para que te desenvuelvas y al último me acuerdo mucho que tienes que sonreír. No sé si es todavía igual. Sí, es igual. Bueno, a mí me tocó hacer el mismo, es que yo cuando entré al, cuando presenté en el CEA, es el mismo casting, pero yo no presenté una, ni dos veces, ni tres, presenté infinidad de veces. Era mi insistencia y tantas ganas de poder estudiar en el CEA, que de hecho me quedé en el CEFAD de TV Azteca, pero no quería entrar a, al CEA. Sí, sí, pues que el CEA es el CEA. Ajá. Y yo dije, si este año no entro, pues ya acepto la invitación que tengo del CEFAD. Y este, y al final, no quedé, fíjate, no quedé, en diciembre, en diciembre dieron los últimos resultados, porque son varias selecciones, y no quedé, me hablan en enero y me dicen, vamos a hacer un grupo especial, se le llama grupo especial, este, que es conducción, enfocado más a conducción, pero también llevan clases de actuación, pero está más enfocado a conducción. Y tienes todo el perfil, ven a hacer el casting. Ese casting es más difícil, porque te ponen, estás igual con todos los sinodales, que son el maestro Cobo, Nacho, este, Carlos, Laura Alvarado, son muchos maestros y productores. Y te dan, entras, das tus perfiles, y sacas un tema al azar, y tienes que saber de todo, de político y todo, y me acuerdo que me tocó a mí el tema de la transición de la televisión a la análoga digital, y pues yo lo traía recién de ese tema. O sea, porque leía noticias así, y empecé a decirlo, y ya, quedé, a la semana me hablaron, ya entras a clases la próxima semana, y fue todo, así rápido. ¿Cómo fue tu experiencia en las Amazonas? En las Amazonas fue... Que es novela, ¿verdad? Sí. Tiene nombre como que de serie, pero es novela. Sí, fue algo que no me lo esperaba, fíjate, yo iba, iba y me reportaba con todos los productores, dos veces a la semana, de, hola, tengo mi material, ya dejas tu material, tus fotos, corre, luego, regresa a la siguiente semana. O sea, hola, ¿salió algo? No, fíjate que no salió. No manches. Bueno, muchas gracias. Te regreso a la siguiente, o sea, hola, ¿salió algo? No, no ha salido. Bueno, te dejo de nuevo mis fotos para que me tomes así, así. Entonces, una amiga me habla y me dice, güey, acompáñame, tengo lectura de guión de las Amazonas. Me dijo, acompáñame. Y yo, ah, está bien, la acompañé. Y ahí el jefe de reparto me ve y me dice, léeme estas líneas. Y yo, ya se las leo. Porque una cosa es lectura de guión y otra cosa ya es actuarlas. Pero en esta era nada más lectura de guión. Y me decía, mañana te vienes a grabar. Estás dada de alta en anda. Y yo, no, date de alta en anda, mañana te vienes a grabar. Así. ¿Y cómo es darte de alta en anda? Es un sindicato de adores. Ajá, ok. Y es darte, llevar pues toda la papelería, acta de nacimiento, curva, cosas así. O sea, que tienes que estar, pertenecer al sindicato, sino no puedes pertenecer como que a una nómina. Por ejemplo, los extras, los extras, no pertenecen al sindicato. Ah, ok. O sea, los extras, pues sí, los traen chavos que... Que tienen compañías, sí, que se dedican como aquí lo que es outsourcing, algo así, en las empresas que hay. Ok. Y la televisión, porque yo, bueno, yo pienso que de alguna manera no, los sueldos, no todos ganan igual. Es bien pagado. Bueno, el burro Van Ranke una vez me dijo, no, eso paga bien mal la televisión. Fíjate que, ay, ¿qué te puedo decir? Es que según. Por eso te digo de... Según. Hay cosas que sí son muy bien pagadas, por ejemplo, la publicidad. Yo en México hice muchísima publicidad para Asia, para Centroamérica, para Estados Unidos, trabajé mucho, me pedían mucho, mucho para allá. Y es muy bien pagada. O sea, y luego todavía te dan regalías, o sea... Yo creo que ahí es donde ganan, ¿no? Sí, 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 sí. Pero por ejemplo, o sea, ya, cuando ya adquieres cierto, cierta experiencia, cierta... Que también le has invertido, que no nada más eres talento que salió así, sino que le has invertido a cursos... Que te has invertido a ti mismo... Sí. También tienes la oportunidad de cotizarte más. O sea, también lo que tú has invertido en ti, en cursos, en experiencia y todo eso también cuenta. Y eso ya tú también lo vas a negociar. Sí, es que todo eso es como curricular, ¿verdad? Que ya te ven lo preparada que estás y pues vale, vale. ¿Quiénes son tus amigos así hermanos que digan, este es mi compadre de aquí en los medios de comunicación? Ah, de los medios de comunicación. O son puros compañeros todos. Fíjate que son todos compañeros, le tengo mucho estima, por ejemplo, con Lili de Aigrado me llevo increíble, con Amatón también me llevo increíble, con Carlos me llevo también increíble, con todo el equipo de Grammy me llevo increíble, son compañeros increíbles. Sí, la verdad, he corrido la suerte con tener excelentes compañeros. Cuéntanos una anécdota de tu casting, Nayán, de los castings que has hecho. Algo que digas, no manches, me fui con un zapato y con el otro no, o algo, no sé, algo que te haya dejado así como que no se te olvida, o que fue algo muy increíble. Me acuerdo que estaba de fiesta allá en México y me hablaron a las 12 de la noche, mi agente, me dicen, oye linda, nos acaban de hablar que quedaste para un, como sea, en Corona, Estados Unidos y tienes tu llamado a las 3 de la mañana. Y yo, son las 12, sí, ya lo tienes. No manches. Es que así es, en México no, no existe el tiempo, o sea, todo esto, producir, 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 trabajar, 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 trabajar. Y este, allá no puedes disponer al 100% de tu tiempo porque, pues tienes, tienes que estar atento a los llamados y todo eso. Entonces, literal, salí de la fiesta, mi cabello apestaba, cigarrón. Yo no, yo no fumo, pero pues y mis amigas, y fue así de que a meterme a bañar, o sea, literal llegué así chorreando a la grabación. No manches, eso sí estuvo acá medio canijo, ¿verdad? Porque ya no te dan chance muchas cosas y luego en México que te tienes que ir con mucho tiempo de anticipación. Y de verdad yo pensaba, decía, me voy a ir así en vivo, o sea, me fui en vivo, me fui en vivo, pero dije, me voy a ir así, dije, cuando me abrí el cabello, dije, no, 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 yo no puedo ser así, me voy a bañar, y me fui a bañar, y ya. Sí, es que también la impresión. Sí. Sí, eso es complicado. ¿Cuánto tienes de trayectoria hasta el día de hoy? Ay, Dios mío. ¿O una prox? ¿En años? ¿Cuánto llevas ya ahí? Catorce años, más o menos. Catorce, no, pues ya tienes rato, ¿verdad? A ver, son tres, así como catorce años, más o menos. ¿Así le vas al Santos? Sí, claro. ¿Sí? ¿No le vas al América? Por ir a despegar el triunfo del Santos en Ciudad de México, me agarró el temblor. Te voy a platicar una historia. Yo estoy en un grupo, es más, ahorita lo podemos buscar en mi WhatsApp, estoy en un grupo que se llama de Guerreros, de Guerreros en México, y a veces le cambian el nombre de Laguneros en Ciudad de México. Y somos puros que lo vamos al Santos y cuando había partidos, éramos puros desconocidos. Nos juntábamos en plazas comerciales, literal. Esa vez, estaban jugando un campeonato, estaban en la final, y pues yo sola, literal, no nos conocíamos entrenadas, llegamos al restaurante en un segundo piso y que empieza a temblar, salimos todos corriendo, y al final obviamente regresamos a pagar la cuenta, pero para que te imagines, o sea, era tanto nuestra devoción por el Santos que nos reuníamos gente desconocida solamente para ver el partido. Oye, definitivamente los laguneros sí tienen, tenemos nuestro encanto, somos pichis pederos. Una vez un señor me dijo, ¿cómo me dijo usted ese comentario? Un lagunero nace donde, donde sea, o sea, como dicen, donde estemos, nosotros vamos a hacer fiesta y ambiente. ¿Qué manías o costumbres raras tienes? Bueno, ya se me quitó, pero si era una manía muy extraña, agarrar la oreja de mi mamá o de mi pareja, de mi, sí, de mis parejas, y hacer esto. Así, no sé por qué, me daba un placer en obvio hacer esto. ¿Así como que aplastarla? Aplastarla, no sé. Sí. No sé. Eso. Como terapia, ¿no? Así de que ver, ¿verdad? Sí, me relaja mucho. Y chuparme la lengua también así. ¿A qué eres adicta? ¿Tienes adicciones? ¿Compras? ¿Drogas? No, no, no. ¿Drogas de acá? No, yo creo que mi única droga es la cafeína y el chocolate. ¿Te gusta tomar mucho café? Mucho café y macha, o sea, que son los que tienen más cafeína. O sea, ahorita, por ejemplo, ahorita que hace un calor de ahí te lo encargo, mi café en las mañanas. Sí, el café en la mañana, el primer café tiene que ser calientito, es decir, y ya los demás es el macha o el café en las rocas. Ahorita nos contestaste que pues no estás casada, sin novios, sin compromisos. Ahorita estás en un momento, ¿crees tú que es como que complicado tener una relación? No. Por tiempo, ¿no? O si crees que si tuvieras tu espacio para... Lo que pasa es que tomé la decisión de cerrarme a tener una pareja durante un tiempo porque me gusta mucho el crecimiento espiritual y personal. Empecé a tomar terapias, empecé a leer mucho, empecé a tomar clases de aplicación mental, invertí mucho en mi mentalidad, mucho. Mi mentalidad cambió. Y como yo cambié, necesito otro tipo de pareja. Hay cosas que no me gustaban, por ejemplo, yo atraía muchas personas muy posesivas. Posesidas y extremadamente celosas. Entonces dije, la causa soy yo, o sea, yo no culpo a nadie. Si atraigo personas celosas o posesivas es porque algo está mal en mi chip. Entonces lo trabajé, me cerré al amor durante un tiempo y apenas ahorita decidí, así de que... Ya volví. Ya volví. Y este... Y también... Y voy con tranquilidad, o sea, yo estoy segura que el hombre que yo conozca inmediatamente voy a saber porque ya sé lo que quiero, si va a ser mi esposo o no mi esposo o mi pareja o no mi pareja. Fíjate, te juro que ahorita estamos hablando de todo eso, hermano. Pero yo... Te ha ido mal en el amor. No, no, yo quisiera cantarla de yo fui campeón en el amor, pero pues nada que ver. Pero definitivamente ahorita, y volvemos a quedar en la conclusión, y te ha pasado a ti también, que a mí me ha tocado como que personas que no les agrada mucho que yo haga esto. Entonces, no sé si a lo mejor a ti en el fondo con las personas que has estado a lo mejor también, como que es... No sé si sea difícil para ellos comprender que... Pues que de repente uno se desenvuelve en esto y que a lo mejor se les afigura. Que no, pues ahorita se va a ligar a la que va a ver y ella a lo mejor no va a faltar el que le va a saltar. Y yo creo entre... Entre... En el mundo que traen ellos creo que a lo mejor... Podría ser. Todo eso y es donde ya se hacen celosos y posesivos o posesivas y todo eso. Podría ser, pero pues este, búscate una pareja que apoye tus sueños. Sí. Que te haga crecer. Ya, ahorita el productor se inventó las palabras mágicas. ¿Llegaste a ir a las tardeadas de Piquiu? No. No, nunca fuiste, pero sí las llegaste a... No, tampoco, yo hasta hace poco supe la existencia de las tardeadas de Piquiu. Pero no, no sabías, o sea, pero si sabes que fue Piquiu. Era muy tranquila, no, era muy tranquila, era una niña de cuadro de honor, muy tranquila, mis papás eran muy estrictos, no me dejaban salir, o sea... De estrellita cae en la frente. Sí, no, pero sí, mis papás eran muy estrictos, no nos dejaban salir. Entonces, que yo decirte, ¿cuándo salí de antro? Hasta que me fui a vivir a la ciudad de México. ¿A dónde ibas allá? A República, a La Santa, a Cens, a... Ay, a varios antros, muy padre. Sí, yo empecé a disfrutar así como que la vida de noche. Hasta ya grande, como a los, ¿qué sería? Veintiséis años, veinticinco, veintiséis. Sí, yo también ya, por esos años. Bueno, no, yo la carrera de bandido la empecé como a los veinte. Si tuvieras que, bueno, para empezar, ¿qué comida es tu preferida de aquí, de nuestra región? ¿Qué dices? Yo esto, bueno, ahorita ya dijo taquitos de tripas, pero eso creo que es un gusto. Pero así que dices, esto es algo que me encanta de aquí. Ay, el dátil con nuez. ¿Dátil? Con nuez. Eso es como que un... Una fruta, sí, una fruta, pero como en una ensalada o como en licuado. No, solo, o sea, lo compro y... Uf, es delicioso. El dátil con nuez. Eso me sonó como que a Pruma no es, por ahí. De hecho, ahí los venden. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Así, a mi papá y a mí nos fascina. Este, las gorditas. Sí, las gorditas son de... Como que clásicas, ¿verdad? En Ciudad de México había un lagunero que vendía nada más los fines de semana gorditas. Yo siempre le encargaba mis gorditas. Fíjate, te las llevaban a todo visible y todo. Ah, mira, qué padre de chicharroncito y... Todas, sí, idénticas. Pero te las venden más casas, obviamente. Sí, no, pues sí. Era un manjarro allá, entonces sí te las vendieron más. Y allá, con los que estabas, ¿no te decían? Oye, qué pido esas, ¿de dónde las sacaste? O tráeme. Tengo una de mis mejores amigos, Miguel Ángel Reyes, que le mandó un gran, gran abrazo. Él conoció las gorditas por mí y le dije, oye, tengo ganas de gorditas. Vamos a encargarlas. Y le presenté las gorditas y se quedó fascinado que él se quedó con el contacto y pedía después sus gorditas. Sí, no, es que las gorditas son otro choco. Allá, yo cuando estuve en San Antonio, los salvadoreños, sí, creo que son del Salvador, venden lo que les llaman las capuzas o... Papuzas. Algo así, ¿cómo? Papuzas. Algo así, es como una gordita, tipo, como si fuera una gordita. Pero no, pero yo casi le decía, porque conocí a unos, le digo, no, mi amigo, me gustaría llevarte allá a mi rancho para que veas lo que es una gordita. No, hombre, allá es otro, es otro mundo allá en mi, mi rancho. Y por último, ya para finalizar, ¿qué es para ti la comarca lagunera? Yo estoy muy orgullosa de la gente de la comarca lagunera porque nunca se rinde y somos personas unidas, que fuera de aquí de la comarca lagunera, si te topas un lagunero es como encontrarte a alguien de tu familia y te apoya. Sí. Te dice, vamos, tú puedes, eres un guerrero, eres norteño y para mí la comarca lagunera es fortaleza. Sí, la verdad es que tiene muchas, fíjate, hay muchas frases que me gustan mucho, por decir esa que dice, somos brazo que lucha y espíritu que crea. Esa estaba en la mera entrada así de aquí donde está el torreoncito, ahí estaba esa y luego, somos los que vencimos al desierto, ¿verdad? Hay unas frases tan bonitas. Sí, la verdad, sí, o sea, somos, por la zona geográfica en la que estamos, batallamos un poco más, estamos viviendo que no tenemos agua, o sea. Sí, pues estamos en un desierto, ¿verdad? Estamos en un desierto y quieras o no, los laguneros nos las ingeniamos para salir adelante, de los más ricos de México son laguneros, hay muchos empresarios que se vienen a vivir a la comarca lagunera. Sí. Por cómo es la gente, por, o sea, hay, hay mucho dinero aquí en la comarca lagunera y también hay gente muy trabajadora, muy lista y honesta también. Sí. Los laguneros nos, 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 también nos caracterizamos por ser tan muy honestos. No, y, y trabajadores, ¿eh? La neta es que la laguna. No hay dos. Yo, yo, sí, no hay dos definitivamente y, y donde hay, por decir, yo en Estados Unidos conocí tanta gente que todos tienen su puesto de gorditas, en, vi, fui a una, un saludo la, a la gente de gorditas, mi torreón ahí en San Antonio, anda, unas, nunca había probado unas gorditas de harina porque ahí me las vendieron así en el carbón, cabrón, no, hombre, hermano, del, del carbón ahí, le, le dije, a ver, pues, póngamela ahí en el bracero, le echó chicharrón prensado y le dije, póngale queso, así como que no la dejó un buen rato, pero así como que ahí se cocine, no, hombre, papá, pa' que te cuento, ¿ah? O sea, entonces, esas personas son de, creo que me dijeron que eran de acá del Cerro de la Cruz, creo que de allá, entonces, un saludo y, linda, muchísimas, muchísimas gracias por haberme dejado platicar contigo, por saber algunas cosas que en una lo dijiste que nunca lo habías contado y muchas gracias por haberme dado la oportunidad de conocerte más y de platicar una vez más contigo porque ya había platicado la vez que grabamos allá pero fue todo muy exprés, pero hoy fue, creo que más a fondo y esto lo hago con el fin de que los conozcan, de, de que sepan quiénes son, de que sepan lo que se ha batallado, que, que no es, no es fácil, no nada más es llegar con mi cara bonita y abranme las puertas, han visto que se ha formado, lo ha intentado, se ha aventado, este, y es complicado, entonces, muchísimas gracias por dejarnos conocer más, más de ti. No, gracias a ti por esta oportunidad, Antifaz, de, de darme a conocer un poco más con, con las personas y transmitirles el que sí se puede, hay que insistir, persistir, insistir y persistir hasta que el universo ceda y, y se haga las cosas que, que tú deseas, que todo lo bonito se te multiplique si me estás viendo, que todo lo bonito se te multiplique y, como siempre, me despido, ser, ser buenos y correctos es el mejor negocio. Así es, muchísimas gracias, este fue el generaciones número dieciocho. Ya dieciocho. Ya dieciocho, ya nada más nos faltan novecientos ochenta y dos, novecientos ochenta y dos de los mil que pensamos hacer para que conozcan mil personajes destacados, sobresalientes y, y pues, gente muy trabajadora en nuestra región. Gracias, Linda, y nos vemos luego en otro episodio más. Hasta luego, bye bye.